El día de hoy Abigail está cursando lo que se llama puerperio quirúrgico, es decir, su bebé afortunadamente pudo nacer por cesárea y él se encuentra en un área de incubadora, se encuentra bien, se encuentra estable. En esta unidad, en el Servicio de Cardiología del Hospital de Especialidades de la Raza, tenemos una capacidad de atención anual aproximada de 4.000 pacientes. Los casos como Abigail son casos raros, son casos difíciles, requieren un manejo multidisciplinario. Siempre para mí fue pensar principalmente en mi bebé. Pues me sentí muy feliz, me sentí muy agradecida con Dios, con la vida, por aparte de darme la oportunidad a mí de vivir con esto, también dejar que llegara la vida de mi hijo. 80 años IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Mexicano del Seguro Social Gracias por ver el video